bienvenidos un día más a mi canal continuamos donde nos habíamos quedado y estoy enganchado al juego de verdad estoy enganchado no sé es el típico juego que me gusta que me gusta y que estoy enganchadísimo la verdad es que sí a ver qué atracción es esta no no está está aquí a dicen esta vaya por dios ya no consideran que esté bien pero aún así sigue entrando gente y ya que no considera que esté bien vamos a hacer que lo consideren vamos a bajarlo a 4 vamos a perder dinero sí pero si la gente no le gusta si la gente no le gusta habrá que hacer algo vale vamos a investigar por una atracción montaña rusa no quiero con raíles tío me sale muy caro me sale muy caro atracción familiar esta me interesa sí oye si ponemos hoteles venga va sí vamos a poner hoteles podemos poner aquí mil no sólo 500 vale un hotel tío ya que tenemos el desafío éxito el rollo vale vamos a hacer un hotel sí sí por qué no un hotel oye a lo mejor yo qué sé a lo mejor yo qué sé no sé yo te lo podemos poner al lado bueno al lado de su restaurante también no más o menos por el tema de coño de que si la gente sale de hotel y va al restaurante que en el hotel tiene que haber restaurante espero espero no lo sé mirar la cola de aquí por dios mirar la cola de ahí y estas colas ya no os cuento hostia tengo un dilema porque no sé dónde está si yo quiero crear otro de este tío como luego como luego capacidad podemos ponerle más capacidad a que se puede hacer hostia está de 10 vale confirmar vale beneficio beneficio hostia entrenamiento personal hostia hostia sale de juegos y me sale venga venga editar vale seleccionar perfecto perfecto vale pues ya está yo creo que ahora que ahora estará guay ahora sí ahora sí vale hemos perdido dinero tampoco perdemos tanto tampoco perdemos tanto vale esto revelar investigación nuestro primer hotel venga vale eh dónde estás dónde estás hotel 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 vale no tenemos dinero para el hotel joder no tenemos dinero para el hotel bueno no pasa nada ahora lo tendremos vamos a darle caña a esto venga vamos a darle caña vamos a ver qué sale de aquí vamos a ver qué sale vamos a ver qué sale mirar el aviso que me acaba de salir aquí ya no están dispuestos a a pagar tío el extra el extra ojo el extra no están dispuestos a pagar el extra en fin extra en serio tío va vamos a bajar a 4 venga a 4 vamos a bajar a 4 aunque yo veo a la gente igual no pero bueno da igual da igual vale otra más cuál es esta cuál es esta vale y cobramos y cobramos 5 dólares pues nada vamos a bajar la 4 yo lo estoy bajando pensando que es lo mejor ojo que a lo mejor estoy perdiendo dinero por cierto entonces a lo mejor no voy a bajar los precios a lo mejor no voy a bajar los precios sinceramente voy a subir este a 7 a ti a 4,50 sí al igual que a ti también a ti 4,50 sí porque creo que estoy perdiendo mucho dinero por la tontería de bajar los precios tanto claro entonces hay que sacar provecho mira el dinero que bajó nada a lo mejor lo que vendría bien sí lo que vendría bien sería una campaña de marketing hostia pues no sé yo no sé yo no sé yo si esto vendría bien joder qué caro qué caro tío qué caro hay 5.000 tío aquí qué caro el dinero no sube tío que le he liado que el dinero no está subiendo que el dinero no sube que no sube sube por dios si aquí entra menos gente entra menos gente aquí o sea esto sube a 5 lo siento sí no puede ser tío no puede ser no puede ser lo vamos a subir a 5 lo siento vale mis sardines que cobran 8 vale ya está 5 tío lo siento voy a subirlo sí estoy perdiendo dinero y no sé no sé no sé no sé no sé qué ha pasado no sé qué ha pasado con lo bien que estamos yendo vale con lo bien que íbamos y ahora de repente hemos empezado a perder dinero o sea estamos perdiendo un momento de dinero no sé por qué no lo sé tío no lo sé en qué momento hemos empezado a perder tanto dinero dónde cómo qué ha pasado no lo entiendo mirad con lo bien que íbamos que no bajábamos de 2.000 qué ha pasado veo menos gente pasear veo menos gente pasear por el parque tío aunque sí que las colas están llenas pero joder qué ha pasado tío qué ha pasado qué qué ha pasado no lo entiendo tío no voy a ni comprar una casa navideña pequeña para poner ahí de adorno no no me puedo permitir nada no me puedo permitir nada tío ahora sí ahora sí puedo ¿para qué sirve esto? no lo sé tío no lo sé a lo mejor es simplemente visual y ya está ¿sabes? no lo voy a poner pero estoy acojonado tío o sea qué pasa que he gastado mucho dinero muy rápido me he lanzado muy rápido a investigar cosas que he hecho mal tío que he hecho mal gestión del parque que he hecho mal que he hecho mal ¿por qué ha bajado el dinero tío? ¿por qué? eh ¿en serio? insanity me da claro tú me estás dando menos dinero a lo mejor es porque estás estás empleo muy caro ¿no? a lo mejor ya déjame en paz déjame en paz a lo mejor a lo mejor es por eso a lo mejor es porque está muy no sé no sé tío no sé no sé a ver esto la gente está entrando a la gente le gusta ¿vale? entonces es que no me da el dinero para hacer nada más se baja el precio a esto para que así la gente entre pero esto estoy sufriendo tío estoy sufriendo pero un mogollón ¿eh? un mogollón estoy sufriendo un mogollón podría despedir a gente pero no quiero despedir a nadie ¿qué pasa tío? ¿qué ha pasado? ¿qué pasa? a ver ¿qué podemos hacer con esto? esperar ¿se puede mover tío? ¿podemos moverlo? es que el dinero tío me está matando tío me está matando el dinero me está matando me está matando esto lo he hecho mal la atracción que molaba tío lo he hecho mal pero mira esas colas que hay ahí y el dinero no sube ¿por qué? no sube tío ¿puedo pedir un préstamo? sí puedo pedir un préstamo eh dame algo tío dame dame algo dame algo dame algo vale mira me vas a dar hay que disfrutar esto sí pedimos un préstamo lo hacemos a los locos lo hacemos lo hacemos lo hacemos ah que bien perfecto vale vamos a darle caña sí vale eh pausa vale hemos pedido hemos pedido un préstamo jajaja espero 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 eh espero arreglarlo que sí que sí que espero arreglarlo que sí dejadme darme un momento por favor vamos a meter algo nuevo vale que nos dé un poco de dinero por favor por favor por favor colocar entrada eh entrada sí colocar una salida también por aquí vale eh camino a la entrada vale vamos a hacer vale la entrada que sea como dios manda eh hasta aquí me da igual todo me da igual todo en serio me da igual todo pero no puede ser eh que cojan y me digan que me voy a quedar en la quiebra porque porque sí no no que es eso eso no es bonito eso no es bonito tío eso no es bonito no me quiero quedar en la quiebra lo siento abierto cuánto vales nueve 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 diez por qué no diez tío dame dinero hazme recuperar algo por favor hazme recuperar algo por dios qué más qué más tiendas a ver a ver a ver a ver a ver nada el hotel el hotel podría meter un hotel que dará dinero seguro que se nos da dinero vamos a poder pagar el préstamo con el hotel vamos a poder hacer yo qué sé podríamos usar ese dinero también para hacer una campaña vale ya tenemos dinero por hotel diréis estás loco ¿no? metiendo un hotel ya sí pero es que o lo hago o si no lo hago mal vamos tío os lo digo en serio si no lo hago creo que vamos a ir mal ¿a esto se le puede poner el precio? no vale pues ya está vamos a darle depende de lo que gane podremos pagarle incluso más ¿no? porque vamos podemos añadir hasta tres préstamos ¿os imagináis? pido otro préstamo para pagar el préstamo anterior y luego pido otro préstamo para pagar el préstamo anterior en fin mirad 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 se está llenando guay 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 me gusta me gusta me gusta me gusta si conseguimos más dinero pagamos el préstamo y abrimos otra de insanity sí yo creo que sí y hacemos una cola así de larga sería la hostia mirad esto como mola perdonad ese corte seguramente habéis escuchado el timbre así que he tenido que abrir la puerta y estamos facturando mil dólares ahora mismo no está mal bueno os abriré otra vez tío ah no ahora ha sido otra ahora ha sido esta de aquí vaya por dios no me esperaba eso vale vale en cuanto se arregle bueno 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 a ver cómo va nuestro préstamo un 6% pagado nos queda 4 mil por pagar horroroso horroroso tío horroroso vale quiero crear otra de estas y meterle una cola así de larga tío es que es que mirad mirad aquí mirad aquí si es que no cabe más gente no cabe más gente tío no cabe más gente podríamos bajar los tiempos también podríamos bajar los tiempos iniciar calidad de la prueba generación vale vamos a bajar los tiempos a 30 y aquí vamos a poner 60 vale un ladrón perfecto perfecto me parece bien pero volvemos a perder dinero o sea estamos perdiendo otra vez dinero es que no me lo creo tío no voy a poder pagar el préstamo se me está se me está liando fracasos esto va a ser un fracaso tío o remontamos no sé no sé no sé tío no sé no sé no sé nada de verdad pensaba que el restaurante y hotel me iban a dar dinero tío pero eh recompensa bueno algo es algo tío pero se me está se consume muy rápido tío se consume muy rápido tío porque vale se me ocurrió una idea si no voy a gastar no voy a gastar dinero vale se me ocurrió una idea es la siguiente si hacemos esto si bajamos el tiempo de espera no sé a 10 segundos y el máximo lo ponemos en 30 vale ¿cómo crees que puede funcionar esto? no lo sé es un testeo es un testeo es un testeo así de de locura calidad del parque ha subido a 52 pero es que el dinero este está yendo hacia atrás tío como unos cangrejos es una locura loco el menor que se ha llenado eh pero uuuu jejeje que locura tío que mal eh cual cual este tiene un tiempo muy largo en serio no te preocupes mira 10 segundos ya está venga 30 mínimo a ver ahora a ver ahora que os parece también ese ya lo he tocado antes eh también pues no pasa nada tío lo bajamos a 10 eh hacemos la locura esta y que luego digan que el tiempo es muy corto y ya está y que luego lo digan hacemos lo mismo eh lo voy a hacer con todas o sea era un testeo pero ahora lo hago con todas ya está ¿alguna más? también tú pues no pasa nada 10 y 30 ya está ya está no quiero más quejas eh no quiero más quejas quiero dinero quiero dinero o me voy a la quiebra en fin vamos a terminar aquí hasta aquí gameplay vale hasta aquí gameplay espero que os haya gustado si es así ya sabéis dejar un like compartir si no se suscrito suscribiros para estar dando mi contenido así apoyarme y nos vemos en el siguiente gameplay un saludo ya cuidarse ya 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 ya